Hablan de Jack Kerouac como un mochilero que era un nene de mamá que en realidad tenía una cosa aventurera pero quería desayunar huevos con panceta y demás con chanchita di Persia en FM La Tribu como para que la operación siga desde el prejuicio, desde la zanata y demás